Ubaldo Salazar, director municipal de inspectores, informó que ha dado inicio el operativo de vigilancia en la feria, el cual vigilará que todo comercio instalado al interior del recinto cuente con su permiso. Asimismo, retirará todo comerciante instalado al exterior del recinto, debido a que no se otorgaron permisos en este espacio. Sí, bueno, me voy a comentarles ya el día de hoy, el personal que andaba gozando de su periodo vacacional ya se integra el día de hoy. Ya tenemos la plantilla completa que va a estar trabajando ahora para la feria villista, sin descuidar el tema de aquí del primer cuadro de la ciudad y las demás zonas en las que tenemos dividida la mancha urbana. Y en el tema de la FENADU, vamos a estar checando permisos ya de los que haya otorgado la comisión y el comité de ferias. Vamos a estar checando permisos al interior y no se autorizó ningún permiso al exterior. No hay permisos autorizados, entonces vamos a estar trabajando en ese tema de que no se instalen en el estacionamiento ni en el área de torniquetes. Ubaldo Salazar recordó que fue el mismo comité de ferias y espectáculos quien otorgó los permisos ante este gran evento, por lo que inspectores municipales únicamente vigilará que cuenten con este documento y que se instalen en el lugar exacto que se les haya designado, esto con el objetivo de evitar disgustos entre los mismos comerciantes. Con imágenes de José Quiroga, reporto para Noticieros Garza Limón, Arim García.